Corría el año 1754, fruto de la veneración de la imagen de la Virgen que se encontraba en el santuario de la Virgen del Camino, se funda la congregación o cofradía que lleva su nombre. En el año 1776 se autoriza el cambio de denominación y advocación, pasando a la actual denominación, Nuestra Señora del Refugio, la Divina Peregrina. La emoción a la imagen de la Virgen peregrina fue tan arraigada que motivó no sólo el nacimiento de la nueva congregación o cofradía, sino que siendo expulsados del Templo de la Virgen del Camino, se erigió la actual de la peregrina. En 1977, en una encrucijada de caminos y en su centro, la antigua picota, donde se exponían las cabezas de los ajusticiados fuera de los muros de nuestra antigua villa y cerca de la puerta de trabancas, se construye un templo provisional de madera donde se ubica la imagen que hasta el momento se encontraba en la iglesia de la Virgen del Camino. A mediados del mes de junio de 1778, se inicia la construcción de este santuario, siguiendo los planos atribuidos al sargento de milicias, don Antonio de Souto. La cofradía de Nuestra Señora del Refugio de la Divina Peregrina es la propietaria del santuario, pues costeó esta su construcción. De estilo barroco, su fachada presenta un frontón partido, con una imagen alegórica de la fe. A ambos lados se erigen dos torres iguales, la de la izquierda, derribada por un rayo en 1795. Aloja hoy el reloj del antiguo hospital de Pontevedra. Más abajo destacan cuatro columnas de estilo corintio. En esta misma parte, alojados entre sornacinas, las imágenes de la Virgen Peregrina en el centro. Santiago Apóstol a su izquierda y San Roque a la derecha, vestidos todos ellos de peregrinos. De sus peculiaridades, tenemos que destacar su planta, en forma de concha de vieira, como veremos más adelante. El atrio de este santuario sufrió diversas modificaciones desde su construcción. En los años 50, siendo alcalde de Pontevedra, don José Fernando Pigueira Valverde, se ejecutaron las obras necesarias para datarlas al proyecto original de don Antonio de Souris. En su entrada nos encontramos con una concha gigante usada como pila de agua bendita, traída desde el Océano Pacífico por el marino don Casto Méndez Núñez. Ya en el interior destacamos el altar de estilo neoclásico, diseñado por Melchor de Prado Mariño y ejecutado por su hermano Manuel. En el centro, la Virgen María vestida de peregrina, con el niño Jesús en bratos. Esta imagen data del siglo XIX. En la parte superior del altar mayor nos encontramos con un precioso revilieve que representa la huida a Egipto. De la sacristía tenemos que destacar una preciosa pila de agua, así como la imagen de Cristo crucificado que preside la misma. En la sacristía encontramos depositadas distintas piezas de orfebrería, que se utilizan para la celebración de la Santa Eucaristía y adornar el altar de la Virgen. De su interior destacamos también sus preciosas vidrieras emplomadas. Sobre la entrada principal está situado el coro, en él su órgano, donado por la Extendentísima Diputación Provincial, siendo presidente don Luis Rocaporo Martínez, el 27 de noviembre de 1956. Desde el coro podemos observar la forma de su planta, inspirada en forma de vieira, símbolo por autonomasia de los peregrinos y rematada en cruz. La primera imagen de la Virgen Peregrina de Pontevedra, realizada por el escultor Gaspar de Carle en 1776, se inspiró en la imagen del siglo XVII que se venera en Sagún y fue sustituida en 1805 por otra de José Torres, pintada por Miguel Godoy. La imagen actual del santuario se encargó en el año 1867 al escultor Bernel y fue pintada en Santiago de Compostela por Villarelle. Mientras contemplamos su bella bóveda, tenemos que decir que la Virgen Peregrina no es la patrona de Pontevedra, pero sí de la provincia. El día de la festividad, segundo domingo de agosto, sale la Virgen en carroza, acompañada de niños vestidos de peregrino. Y cuenta la tradición popular que la procesión tiene su origen en una madrugada de hace más de 200 años, cuando varios niños acudieron a la iglesia de la Virgen del Camino queriendo invitar a sus padres que rozaban el rosario, cogieron la Virgen que estaba a su alcance e iniciaron la procesión cantando el rosario. El santuario de la Divina Peregrina es parado obligatoria para los peregrinos que se dirigen a Santiago por el Camino Portugués, como realiza este grupo de alumnos del Colegio Santa María de Asunta de Badajoz. Ni como un millón de palabras podía describirte las bellezas de mi ciudad, por eso te recomiendo que vengas a Pontevedra.